Música Yo estoy haciéndome la piscina Yo quiero ser aquí, quiero tener un papel o hijo y hacer el piscina Música 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 Como no sé lo que es el amor decidí buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la definición Pero eso a mí no me convenció porque no puede ser lo mismo lo que por ti yo siento Que es lo que en mí provoca una mañana de resaca un melocotón No, pero si méteselo tío, pero bajas el balance No, Siri está aquí, el José, espero que lo probas, no está mal A veces me imagino que las calles están hechas solamente para que tú puedas pasar Que sus farolas, sus balcones y sus flores forman parte de un atrezo fabricado Pa' tus pies al caminar y todo es tan perfecto Que por no ver no veo ni las mierdas de perro Pero ahí están y me tropiezo Mi cabeza rompe el sueño Y entonces me despierto y te desnudo de idealismo Despejo la fantasía del resto de ti La realidad es demasiado cerebral y me obliga a calcularte Y entre cenicero lleno, aún así te miro y todo es tan perfecto Que por no ver no veo que el mundo esté acabado Que hayamos terminado Que ya no me prestes un cuerpo pa' escalar a los cielos Pero ahí está y me tropiezo Mi cabeza rompe el suelo Canto solo pa' que mis palabras se desangren en tu hueso Canto en tu eros frente a tus murallas que disparen los arqueros Canto porque mi alma no tolera Otras manos quitando el cigarro de mi boca Que no sea la tuya Reina de mi borrachera Canto porque no puedo esconderme De tu sombra en mi sombrero Canto porque no lavé las mantas Para no perder tu pelo Canto porque las flores no eran flores Canto porque rompí los paroles Canto porque pasé por la puerta de tu casa Tan temprano que te imaginé durmiendo Música Música Pues yo tenía muy buenas expectativas de este vídeo hasta que Me he dado cuenta de que se han metido tres tíos en mi habitación Y ahí están haciendo experimentos con una papelera Yo esto no sé por qué Supongo que el vídeo acabará así Bueno, ¿creéis que esto quedará bien? Música 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 Música